Madres de familia y trabajadores del Jardín de Niños México, ubicado en el Infonavit Conchi, juntaron firmas a fin de solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que realicen rondines de vigilancia de manera constante, pues el fin de semana, amantes de lo ajeno robaron el cableado dejando alrededor de 200 niños estudiando sin luz. La directora de este plantel, Bianca Rosalía Hernández Ramos, manifestó que esta situación se ha dado en los últimos 15 días, donde además de la instalación eléctrica, los ladrones llevaron consigo parte de la malla sombra. Estamos solicitando el apoyo de seguridad porque nos robaron completamente toda la luz el fin de semana, los cables de luz. Entonces el jardín, nos robaron malla sombra y han hecho mucho vandalismo. Entonces lo único que se pide aquí es seguridad porque a lo mejor sabemos que, o apoyo en cuanto a los cables de luz, las instalaciones porque sabemos que eso cuesta caro. Entonces de nuestra parte yo ya hice una denuncia, pues está el acta ya, reuniones con padres de familia, pero pues esto no acaba aquí, nos volvieron a robar este fin de semana. Señaló que anteriormente al sufrir de vandalismo, acudieron a la caseta de policía que se encuentra cerca del kinder a solicitar nondines por las tardes. Sin embargo, no han obtenido respuesta. Precisó que al ser víctimas de robos en fines de semanas pasados, llamaron a un técnico para presupuestar lo perdido, lo cual era de alrededor de 6 mil pesos y con este nuevo saqueo, el monto pudiera dobletearse. Ya nos habían robado nosotros lo que era una parte de cableado y el presupuesto más o menos salía como en 5 mil, 6 mil pesos, pero ahora fue todo. Entonces apenas, sí, no, y yo digo que hasta supera, pues porque ya ahora es por arriba y por abajo, como les decía. Entonces ayer vino un muchacho a ver, un eléctrico a ver todo. Hacen el llamado a las autoridades competentes a que no hagan caso omiso de esto, para que la vigilancia comience a ser constante en los alrededores y que si es posible, a través de un programa los apoyen con la restauración del cableado, ya que el arreglo puede resultar bastante costoso. Gracias por ver el video.